Si usted es una persona que con frecuencia se enferma de las vías urinarias y padece estreñimiento crónico, tomándose este remedio, usted va a eliminar las infecciones urinarias y el estreñimiento crónico. Vamos a utilizar dos rebanadas de piñas en el centro, un vaso con agua, una cucharada sopera de linaza, si no encuentran linaza entera pueden utilizar linaza en polvo. Vamos a utilizar siete ramitas de cilantro, si no encuentran cilantro la pueden sustituir por perejil. Ya tenemos aquí las dos rebanadas de piñas en el centro. Vamos a la preparación, vamos a licuar todos los ingredientes con el vaso con agua. Es importante dejarlo licuar por varios minutos. ¿Cómo se van a tomar este licuado? Se lo van a tomar diariamente al levantarse por dos meses. Es importante que tomen litro y medio de agua diariamente. Si usted está embarazada o lactando, por supuesto que puede tomar este licuado. Me lo voy a tomar. Este licuado sabe muy sabroso. Gracias por darle manita arriba. Si este video te gustó, suscríbete y compártelo. Gracias. 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 Gracias.